Para el vice director Héctor Gómez, este tema que dice así. Y por eso me fui de mi tierra, a buscar el famoso dinero. Mi viejita, mi madre querida, me abrazaba y llorando me dijo. Vuelve pronto, hijito de mi alma, tú bien sabes que te necesito. Y esa novia que deja perdida, no merece de ti el sacrificio. En ocho meses estuve por el norte, trabajando con gran entusiasmo. La ilusión que llevaba en el alma, que mi novia me estaba esperando. Con el pecho y los brazos abiertos, pa' llevarla a la iglesia de blanco.